para ello nos acompaña Catalina Barreiro. Ella es decana encargada de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN. Bienvenida, gracias Catalina por estar con nosotros. ¿Cuál es una primera observación, un primer comentario que usted tiene sobre la designación de un empresario, de un joven, tiene treinta y ocho años, Juan Carlos Holguín, que no ha estado vinculado al tema de la diplomacia. ¿Cuál es una primera reacción, un primer comentario? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación, Andrés. Bueno, creo que la designación del canciller Holguín era una designación que se esperaba que de alguna manera pueda ser integrado dentro del gobierno. ¿Por qué digo esto? A la final, el canciller Holguín es uno de las personas del círculo de confianza del presidente y además, podríamos decir que es parte de su tanque de pensamiento, ¿no? La Fundación Ecuador Libre. De hecho, el hecho de su incorporación ha causado en algunos sectores una sorpresa o tal vez, inclusive, una, digamos, un cierto celo de de que alguien de treinta y ocho años sin una, sin un antecedente dentro de la diplomacia pueda hacer que obstaculice una buena gestión dentro de lo que significa la cancillería. Pero creo que es interesante mirar que en estos primeros meses del gobierno estuvo a cargo de un diplomático de carrera, una persona con muchísima experiencia en un multilateral, creo que eso fue importante porque dio de alguna manera un mensaje de institucionalidad en un tema diplomático y creo que las gestiones que realizó el ex canciller Montalvo fueron dentro de lo que es la gestión diplomática tradicional. Es pero interesante para mí y creo que es importante resaltar que de alguna manera también da un mensaje el presidente Lazo sobre un recadio generacional dentro de lo que es su equipo de trabajo. Creo que una de las críticas que se habían dado también en la designación de los primeros ministros es que prácticamente pertenecían en muchos casos a generaciones políticas anteriores o que tenían una un perfil digamos mucho más tradicional. Creo que da este primer giro, da una persona además que tenía, no solo fue empresario, también fue candidato a la alcaldía de Quito y de alguna manera nos está diciendo dentro de mi círculo de confianza también existen nuevas figuras que tienen la oportunidad de mirar su gestión. Por otro lado, el actual canciller Holguín estuvo prácticamente dentro de lo que fue o se llamó la diplomacia de las vacunas. Fue una de las personas que lideró ese proceso conjuntamente con el canciller Montalvo. Claro, eso no compensa los años de experiencia que tenía el ex canciller Montalvo, pero de alguna manera también, como digo, es la persona que va a tener mucha más visión de la prioridad que ha fijado el gobierno del presidente Lazo sobre el tema comercial, inversiones y además exportación. En ese sentido, el perfil del canciller encaja dentro de esta prioridad que el presidente ha venido repitiendo y recalcando. Sin duda, eso es lo que plantea, lo que propone el presidente Lazo, fortalecer todo aquello que tiene que ver con el comercio exterior, con las inversiones, con las alianzas comerciales en el mundo y tal. Entonces, uno dice, tal vez ahí Catalina, que el embajador ahora Holguín llena ese perfil y cumple a cabalidad esa exigencia, pero la diplomacia y de modo particular la cancillería tiene otros ingredientes, otros elementos que tienen que ser conocidos, que tienen que ser descifrados, que tienen que ser manejados inteligentemente, como es las relaciones internacionales. Entonces, mañana se puede presentar algún episodio en el que Holguín probablemente no está muy expedito y podríamos tener algunas dificultades, porque la diplomacia no es solamente comprar y vender comercio, también es política y ahí hay que tener mucha sagacidad y tal. Un episodio como el de como el de la denuncia del embajador de los Estados Unidos en torno al tema narco generales, tiene una implicación diplomática, ¿verdad? El tema de las relaciones entre Ecuador y Colombia, el cierre de la frontera, son cosas que tienen que ser resueltas ya con otros ingredientes, Catalina. Así es, yo creo que una cosa que sería más bien un consejo al nuevo canciller, es que él debe estar consciente que va a liderar una cartera de Estado con una carrera que es sumamente profesional. Es importante recargar esto porque él va a tener que ir de la mano de sus equipos, digamos técnicos, que la cancillería los tiene, que los tiene de primer nivel. Evidentemente, además, creo que el canciller Olin debe reconocer que el Ecuador, más allá de una constante, porque no es nuevo, casi todos los presidentes que el Ecuador ha tenido han buscado mercados, han buscado inversión, han buscado alianzas, pero así como siempre hemos estado buscando temas económicos y comerciales, el Ecuador además ha tenido siempre dos otros temas que se van a presentar y que son mucho más políticos que simplemente digamos, generar estas oportunidades económicas. Una de estas justamente es la seguridad y la defensa. Y dentro de eso está el tema de los Estados Unidos, está el tema de frontera, está el tema inclusive de la democracia, todavía no es que se ha subsanado el tema de Venezuela. Y el Ecuador ha sido un actor importante dentro de la región sobre los efectos de de ese sistema antidemocrático. Esos son temas que son eminentemente políticos y que significan de una alta negociación, que generalmente además son negociaciones colectivas, no son negociaciones, digamos, unilaterales del Ecuador, son temas regionales. Y en ese sentido, creo que una visión que debería el canciller mantener es saber que está en una institución profesional. Por otro lado, tenemos el otro tema, que es el tema justamente de la movilidad humana, que muy poco se habla, muy poco ha dicho el canciller sobre eso, pero que el Ecuador también tiene un tema fundamental ahí. Y es el hecho no solo de que los ecuatorianos estamos en todas partes del mundo, sino como digo también de las migraciones y del tránsito. Entonces, hay estos otros temas que no se van a resolver, obviamente, de manera como podría ser una negociación empresarial-privada, sino más bien son temas delicados que tienen que ver con políticas de alta negociación y que además se van a atravesar, por ejemplo, hoy le oía por la mañana sobre el tema mismo de la flota china, sobre la presencia de otros actores que no necesariamente el Ecuador está muy cercano. Lo único que eso podría, como digo, significar en el caso de él, es que si la iniciativa la toma totalmente él, muy probablemente sí va a generar varios errores y tal vez podrían cerrarse puertas temporales. Pero creo que el mejor consejo que alguien puede darle es que mire que la cancillería ha tenido además una etapa muy complicada en el gobierno del expresidente Correa, en donde fue muy golpeada, fue muy desarticulada, y que a raíz del canciller José Valencia y también del canciller Montalvo, lo que se hizo es tratar de volver a mirar la carrera institucionalmente y volver a generar estos círculos totalmente técnicos que son de apoyo para quien está en la primera fila de la cancillería. Entonces, claro que existen estos riesgos, pero esperamos que el canciller tenga la sensibilidad de conocer que está en esta institución, una institución que tiene que seguirse fortaleciendo, que tiene que seguirse articulando, reconstruyendo, y por otra parte que sí cuenta con gente especializada que podría de alguna manera guiarle en estos temas que son tan delicados y escarrosos. Y claro, habrá que también poner otro elemento, Catalina, y es las circunstancias político-históricas de la región, del continente. Este momento todo vemos cómo se está configurando el mapa político de gobierno y de gestión de los diversos países del continente. Vemos la elección en Chile, donde tendremos un presidente de izquierda, todo hace pensar que en Brasil también habrá un gobernante de izquierda. Colombia es un enigma, pero todas las miradas también ven hacia la izquierda. En fin, entonces, uno va haciendo mentalmente el mapa de Sudamérica y vamos quedando solos, con un gobierno más bien liberal, tal como es el de lazo. Entonces, ahí la diplomacia y la gestión de la cancillería es fundamental para tener relaciones, tener en lo posible buenas relaciones, pero no abrirse frentes. A ver, por favor. Así es. Probablemente, como decía, el tema de la democracia, que lo llamamos el tema de las relaciones internacionales, que son los sistemas políticos que están ahora dirigiendo, muy probablemente van a ser alianzas entre sí. Ya pasó hace casi 15 años, y puede haber inclusive una posibilidad de rehabilitar ciertas estrategias, o de plantear inclusive rehabilitar entidades, como podría ser el mismo Nación. Pero más allá de eso, en realidad, el Ecuador está tratando de mantenerse con un sistema de economía abierta liberal, absolutamente. Nosotros tenemos compromisos inclusive de deuda, que van a significar ajustes, y esos ajustes podrían devenir también en inestabilidades internas, que lo vimos ya en algún momento en octubre, podrían ser inclusive hasta alimentadas internacionalmente. Esto es de una alta complejidad. Y, como digo, en realidad, siempre, siempre recuerdo, alguna vez que investigué, Ecuador ha sido tan hábil y tan delicado, que cuando nosotros teníamos el conflicto con el Perú, si no hubiera sido por una cancillería calificada, un país tan pequeño, por ejemplo, en foros, en foros internacionales, siempre apoyó a los derechos humanos, más allá de las presiones que, por ejemplo, había tenido Estados Unidos, como es el caso de Cuba. Y esto sí es, sí se requiere una experticia internacional de generar alianzas que son de otra naturaleza. Uno puede, tal vez, tener un gobierno con una tendencia, pero el riesgo que el país puede tener de, no solo de aislamiento, es inclusive, como digo, ahora lo hemos visto, de alianzas que podrían llegar a incidir internamente, aunque no necesariamente estén los grupos aquí operando. Los temas de redes y de comunicación ahora lo hace mucho más dinámico este tipo de influencia. Y en ese sentido, sí, el canciller Olguín tendrá que tener la mayor asesoría de la cancillería, yo creo que hay embajadores y hay personas que han pasado mucho tiempo en la negociación política para hacer frentes y generar balances y desbalances, porque al Ecuador le va a tocar hacer eso, balancearse en un escenario complicado, en un escenario donde hay una agenda relativamente clara de proyección, que es una reedición o podría ser una reedición de lo que se planteó hace 15 años. Perfecto, gracias a la doctora Catalina Barreiro, decana encargada de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Lo que ocurre con los cambios en la diplomacia, el nuevo canciller y sus retos, y naturalmente las preocupaciones que surgen alrededor del manejo de un tema tan sensible y delicado. Gracias por atender este diálogo.